El Ayuntamiento de Alicante ha presentado El Capuchino, el programa de mano que edita la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Ciudad. Agradecer por supuesto al excelentísimo Ayuntamiento de Alicante su imprescindible colaboración para hacerla posible. A la Concejalía y al Concejal de Fiestas, que también su colaboración es totalmente imprescindible para que esta revista pueda salir a la calle. La publicación consta de 116 páginas y este año se distribuirán 20.000 ejemplares. Pienso que es una publicación muy beneficiosa para la Semana Santa, que es algo muy esperado por todos los cofrades y espero que todos los usuarios que la tengan la disfruten. En este libreto se sintetizan los días y horarios de los actos litúrgicos y procesiones de la Semana Santa de Alicante 2022, la primera que tiene la Catalogación de Interés Turístico Nacional. Viendo la calidad de la publicación y el trabajo de Pedro y todo el equipo humano de la Junta Mayor, pues tengo muy claro que lo que nos van a ofertar es una cantidad de imágenes extraordinarias para que las tengamos durante toda la Semana Santa en la Plaza del Ayuntamiento. Vestimos, tintamos de fe, de devoción la ciudad de Alicante. Este completo programa de mano nos permite conocer hasta el más mínimo detalle de los desfiles profesionales y de la historia del conjunto de las hermandades y cofradías. Los códigos QR también se han situado en las páginas dedicadas a cada una de las 27 cofradías y hermandades de Alicante. El escaneo permite conocer la historia y los aspectos más destacados de cada una de ellas. Las imágenes que acompañan las informaciones relativas a las cofradías y hermandades han sido realizadas por 16 fotógrafos colaboradores de la Junta Mayor. El capuchino se puede recoger desde hoy miércoles de ceniza en la Casa de la Festa Manuel Ricarte y en los principales puntos turísticos y hoteles de la ciudad.